Pepe ¿Qué onda? Este, Ed Maverick, viene a verlo Pásale, una vez Claro Claro, pues sí Pásale viejón ¿Qué rollo? ¿Qué onda, ve? Muchas gracias por... ¿Cómo estás, Pepe? No, a ver, tú lo sabes Bienvenido, güey Bienvenido Pues, brother, bienvenido otra vez Que a tu madre verte por acá Este, por segunda vez Que me das chance de estar en el canal aquí Contraerlo contigo Sí, mano Güey, pues, como ya lo te estuve preguntando Eh, varias cosas Dije, deja ver ¿Qué quiere preguntarte la gente? Tus fans Más que lo que a mí se me ocurra Me dieron un cague, ¿verdad? Porque me dijeron No, cabrón Que se nota que no habías oído Que la de acurrucar Yo no sé por qué pensé Que la de acurrucar era Una rola nueva Cuando, pues, era de las que Ah, ok Aquella vez que te entrevisté allá En México Oye, pues, chingón Te fue en el festival, ¿no? Este, me tocó ser testigo ahí De tu primera actuación Aquí en el Gabacho Sí, estuvo Pues, estuve bienvenido Porque no, no, no pensé Que hubiera como tanta raza Que me escuchara Y O igual Como gente Que le fuera a interesar, pues Y fans, fans Porque Pues había un chingo de opciones El, el escenario Era el que estaba al principio Había un chingo de opciones Que ver Y la raza estaba ahí Estaba coreando tus rolas, ¿no? Sí, no Estuvo bien bonito, la neta Y Pues, sí Simplemente como que El hecho de que De que mi música haya Pues, traspasado Pinche México Para acá Y se siente bien bonito Y más porque Pues Los Ángeles Pues no es frontera Hubiera sido como más Como obvio, ¿no? Si hubiera sido un Tijuana O Juárez Pero en Los Ángeles Y Se había hecho Estuve bien chingón ¿Y a Ciudad Juárez ya fuiste? A Juárez Sí La última vez que fui Fue un festival Que se llama Borderland Ah, ok Pero ya tiene ratito Tiene como unos Cuatro meses, creo Ah, ok Y ya que la raza Ya está conectada también Sí Pues esta vez ya vamos A tocar también en el paso Vamos al paso El 19 de noviembre Ok, chingón Oye, lo que luego pasa En Chihuahua Y todo ese asunto Que se Habla de la violencia Ustedes son de Delicias, ¿no? ¿Dónde son ustedes? Yo Soy Pues sí Viví ¿A Margo o qué? No, no, no Este Nací en Chihuahua capital O sea, nada más fui a nacer Tal cual Nada más fui a nacer a Chihuahua Y viví mis primeros Siete años de mi vida Ahí en Juárez Ah, ok Y luego ya Nos dio los pre-Delicias Ok ¿Cuál es la Lo que tú sientes Que la ciudad Te influyó para Tu estilo de música Eh Y Tu forma de ser O sea De mi forma como de componer De componer Y de todo ese rollo Pues la ciudad Delicias en sí Pues que Pues todo se dio de que Pues desde chiquito Pues escuchaban Corridos y todo ese rollo Y a mí Capsules casi No me latía Pero Ya cuando Entré a la secundaria Fue cuando Empecé a tocar la batería Y Bueno, no Primero empecé a tocar la batería Saliendo de primaria Como a los 12 Por ahí Y entré a la secundaria Y como en segunda secundaria Tenía yo como 13, 14 años Entré Con un grupo norteño O sea porque En Entré Entré como A una ¿Cómo se llaman estas mierdas? Con un casting Para Ah, ok ¿Algún curso O para un grupo? Para entrar Para entrar al grupo Ahí en la escuela Yo desde morro Bailo acá Y estoy en un grupo de danza Entonces Vi que estaban como Haciendo como Sí pues casting Técnicamente Para entrar a A la banda De la secundaria Y Entré Y ya pues me quedé De baterista ahí Y Estaban los morros acá Los que tocaran norteño De que No pues toca Chiquito Qué onda No pues nos falta un baterista Dejarlos Ok Y ya pues de ahí Me metí con ellos Y Y nos fuimos acá De que Pues poco a poquito Había contrataciones acá De que Fiestas de güeyes acá Este Mucho tiempo Nos lamentamos Irnos a la presa Acá a los merenderos Y todo ese rollo A tocar Los corridos Y todo ese rollo Simón Nos iba bien chido ¿Y tú que te llevabas Ahí una pinche tarola? Simón Nos llevaba una tarola Nomás y las baquetas Y Ya pues de ahí Se separó ese grupito Y Y como que me gustó Pues ese rollo De De las bandas De que pues había Como varias bandas Y después Estuve En otra bandita En la preparatoria Con otros amigos Un amigo que se llama Remundo Y otros Otro compa que se llama Yael Y otro compa que se llama Luis Carlos Yael tocaba la docerola El El Luis Carlos tocaba La guitarra La de seis cuerdas Yo el bajo Y mi otro compa Era el que cantaba Y También lo mismo Verenderos Contrataciones Y todo ¿Y has hablado con ellos De repente Que dicen No mames Güey eres muy famoso Y la chingada No Del Con el que más he hablado Es con el Luis Carlos Con el de la guitarra De seis cuerdas Ese vato también De repente me decía Porque como siempre Estuvia también Como que es el lado Meio alternativo Acá Me decía Eh wey Pues pásame bandas También El vato era bien Chacaloso Pero también O ir otra onda De repente escuchaba A Little Jesus Y así le gusta también Oye wey Este Me decías que bailas ¿Piensas incorporar Un pedo bailable En el escenario? No No Es que Que pinche extremo Güey O sea La raza te tiene Así como un vato De sad songs Así de canciones Así como más Así Como que viene ¿No? Sí Y de repente Yo no sabía Que tú hadas participado En algún pedo de danza Y toda esa madre Pues que Morro siempre era Como que bien extrovertido O sea Como que me valía Te gustaba llamar la atención Está en el pinche escenario Ajá Pues ya no tanto Pero si de morrito Como que si Me valía bueno todo Cago en pedo Sí Este O sea Hay un chingo de preguntas De bastante raza Que pues le dijimos Ahí Que les piden preguntar A Ed Maverick Vamos a ver Dice Sarai Burger Cambiaría el estilo de música Saludos desde Chile Pues no creo Yo creo más bien Como que Se van incorporando Más cosas Que no hacen Que sea ya tan 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 simple Ajá Pero como que Me gusta conservar Ese tipo como de De intimidad Por así decirlo Ajá Pero si ahorita Si hay otras instrumentaciones Pero que no se pierda el rollo De tu y tu guitarra Exacto Claro Sí Ahorita justo en eso Estás trabajando Música nueva Dice José Eduardo ¿Qué opina De los haters? Tienen Yo siento Como que envidia Los conocedores De música Luego dicen Como que Ed Maverick Es una pinche Super estrella Y la chingada O sea En general Este ¿Qué opinas De quien te tira hate? Pues Pues que están En todos sus derechos Todos tenemos Derecho de De expresarnos Este Aunque hay veces Que la banda Si se pasa de verga Pero Porque hay veces Que piensan Como que uno Como que uno No lee las cosas Y uno que es Bien pinche clavado De repente Si está leyendo Esas mierdas Y Estuviste Como que Tentado A cerrar El peer ¿No? Si Un tiempo Si dejé Todo Pero no fue Por eso Fue por otro Pedo Porque estuvieron Acosando a una amiga Mía Que sale en un video Realmente Y de ahí Si Me emputé Porque realmente Fueron como Unos fans Ahí Me emputé Dije No saben Que ya Es esto Que me estén Mandando a chingar A mi madre Cada miércoles Y un chingo De pendejadas Dije No saben Que ya Vense la verga Que se siente hacer De la música Que te da para abajo Y luego un corazón Así partido Pues No sé A veces O sea La música Te puede dar para abajo Pero esa misma música Que es como Tipo como Triste o melancólica También te puede dar para arriba Cuando te está llevando La verga A veces A veces Y Es decir O sea también Depende de De como anda uno Del mood que traigo A ver Esto va a tomar Este Si Pregúntale Que si le gustaría Grabar con Mon Laferte O Camilo séptimo Pues con Mon Estaría chido Sé que es buena onda Sé que es buena onda Y pues me late Su rollo también Dice ¿Por qué hace tantas canciones Sad? Dicen desde León Eso es lo que dice Felipe Pues Creo que se me Se me facilita más Escribir sobre O sea Como Triste son el rollo Creo que se me Se me facilita menos Ok Dice Que cante un besito De Fuentes de Ortiz Si se puede ahorita Sí Ya está Y alguien le puso Buenas letras Esto que Bueno la que dijo Al Guzmán Preguntó Este dice A mí no más Que le mande Un saludo A Guadalajara Un saludo a Guadalajara A toda la gente De Guanatos Todo bien Bueno Este Habrá otra gira El siguiente año Vendrá Nuevo México Dice Eusog Esperemos Ok Dice que si se acuerda De una Dice Eduardo Esteban Que si te acuerdas De una presentación En Camargo Chihuahua Dice Fue La primera vez Que fui a Camargo Tocamos ahí En la pizzería De un compa Que se llama Donatello Estuvimos Estuvo Estuvo bonito Era como poquita gente Estuvo bien acá Encerradito Estuvo chido Una pizzería Está chica Sí pues De las clásicas Así como Venimos acá Bien improvisado Dice Brian Montoya Para cuando vendrás A Colombia Mira mi historia Dijo Brian Montoya ¿Colombia está en la ruta? Todavía no Todavía no Sí Pues yo sí Emocionado Estaría de ir para allá Pero la verdad Es que no Todavía no hay Hay planes Pregúntale Dice León Que si te subirías Con el escorpión dorado A sus A sus No sé Yo siento que no aguantaría La neta Si he visto videos Y se ve que el vato Si es bien pesado Yo como No se hace que no aguantaría La neta A ver Párate para bajar Sí wey A ver ¿Cómo empezaste a asimilar Que estabas teniendo éxito? No sé qué significa Esta pregunta De eso se lo pregunta Baby Dan Como similar Que estabas teniendo Pues No sé O sea Yo nunca he dicho así Como de que Ah wey Ya la hizo O wey Ya tengo éxito Es una persona exitosa Pues no O sea Pues sí Estamos como en el camino Y nos está yendo el chilo Pero No es como que ya haya llegado Al éxito Y mi vida sea plena Y así Entonces Creo que no podría Responder bien la pregunta Ajá Dice Diego ¿Cómo supiste Que ese era tu género Indicado Y cómo lo descubriste? Pues creo que es igual Que la misma pregunta De antes Pues no es como Como que yo diga Ah wey Este es como mi género Sino es como Como que cantaras de un chingo Y que dijeras No Bueno Que la que me quedó bien Es esta Estos por ahí moviendo Ajá Es como No es como que haya hecho un chingo De versiones de Fuentes de Ortiz Ah esa está Chidabá Por ahí se va el rollo No, no Pues es que técnicamente Es como Como la combinación De todo lo que escuchas Tiene como de que Pues sus cositas acá Como que medio cierreñas Sus cositas acá Medio que Medio alternativonas O sea Como que es una combinación De todo lo que he escuchado A lo largo de mi vida Técnicamente Pero Se me hace como Más fácil De llegar Si es como que Nada más acústico Y la voz Y así Dice Pregunta que Para cuando nuevas rolas El año que viene El año que viene Que no falta mucho No falta mucho Falten dos meses Exacto ¿Piensas grabar algún día Una canción del regional? Dijo Leo Torres Pues quién sabe Quién sabe La neta No sabría responder A veces la vida Da muchas vueltas Ok Dice Algún día Pensó en el gran impacto Que tendrían los jóvenes Tanto en sus tonadas Como en sus letras Dice Deida Zavala Pues O sea Si soñaba con eso Pues o sea Como No tal cual Tener un impacto Es algo para tener un resultado Ajá claro Como conectar con la gente Si era como algo Que yo quería Y pues estoy logrando Y la verdad Si estoy muy contento Con eso Que si vas a traer discos A New York Dijo Hugo Sandoval A quién sabe Lo que si llevamos Son un chingo de playeras Pero discos Quién sabe Tiene una playera El show Acá Ah pues Con una de las Maverick ¿Cuándo van a ser los conciertos O quedadas Dice En Chihuahua Saludos desde Vallesa Chihuahua Quiero ver si armó algo en Delicias Y en Chihuahua A final de año Llegando ¿Es quedadas o qué? ¿Quedadas? No sé Pues shows Quién sabe O quedadas Bueno Yo sé qué quiso decir Bueno Este ¿Para cuándo la colaboración Con Kevin Carl? Con Kevin Carl Híjole Quién sabe Ahí teníamos algo pendiente Con una canción nueva Pero ahorita quién sabe Dice ¿Qué piensa de la manera Que responde tanto Hate Sobre su voz Letras O manera de tocar La guitarra? Pues Fíjate Es como Hay muchos comentarios Sobre Sobre mi voz Y que no les gusta Y que tal y tal Pero pues también Hay un chingo de comentarios Que Sabes que me gusta un chingo Tu voz Me gusta un chingo Lo que haces Y pues No mames A cuál voy a preferir Pelar Y lo que he agarrado Un chingo Es como De todos los comentarios Es como Agarrarlo de cura Y publicarlos Y seguirle el mame Que se siga hablando De eso La otra pregunta Era Precisamente Es que ¿Qué opinabas De lo de los miércoles? Este Que pues yo Veo que lo agarras A cotorre Ajá Pues Al principio Si era de que No mames O sea ¿Por qué? Lo que más me daba coraje Era como No saber por qué Pues Ya Y hasta ahorita Como que De repente Si me da medio coraje Como de que Güey Pues este Y por qué No mandan a chingar No es que es una tradición ¿Y la tradición de qué güey? No pues quién sabe Pero pues a nosotros A mí por ejemplo Igual Empecé Y la raza Es chingo A todos Por estar pelón Y a mí Yo me quedo a la risa A mí Luego me preguntan Ey ¿Qué opinas De que la raza Se te mancha? Como de la pinche esquina De ahí del barrio Donde te pones a pos Y pones mamadas O sea Yo no lo agarro como Como algo personal ¿No? Este Pues voy a preguntar Una de esas Pero esas De las mamadas normales Dice César Música ¿Cuáles son tus metas Para el próximo año? Pues sacar el disco nuevo Este Visitar otro país Y Pues festivales chidos Ahí en México Ah mara Dice Rosco le cobró Por subir su canción ¿Qué es eso? Ah el Justo la difusión Que tuve en Madrid Como creció Pues Fue por un canal Que se llama Rosco Es un muchacho Que se llama Que también se llama Eduardo de hecho Se llama Eduardo Orozco Que es de ella de Tepic Un saludo Rosco Y Y pues él tiene como Hace como que ese rollo De recomendar música En su canal de Youtube Hasta verificado Hasta tiene un chingo Suscriptor Un chingo de alcance ¿En un canal de Youtube? Ah bueno Se llama Rosco Y ese güey Subió Fuentes de Ortiz Y pues Fuentes de Ortiz Pues fue O sea despegó Machinzote Y de hecho se convirtió Como en su top número uno Y entrando con la disquera Pues ya le bloquearon El video Obviamente Pero Pero si Él fue literal Así como una pieza Cabrona Luego pasa Que hay gente Que O sea hay vatos Youtubers Que le echan ganas A un artista Y va creciendo A partir de esa página No pero O sea curiosamente Él es como de que Dicen Rosco Y dicen como Edna Belly O dicen Edna Belly Y Rosco Huevo Así es Ese pedo Dice Cubano Germán Si alguna de las canciones Que ha escrito Ha sido anécdota de él Si pues todas Nada más Fuentes de Ortiz Es la única que no Que ya ves Me platicaste Con un camarada Simón por un camarada Mío Bueno no camarada Uno de mis mejores amigos Oye fíjate que yo Ya ves que te pregunté Y que ya me platicaste Y dije bueno Como que las Fuentes de Ortiz No existen Entonces significaría Que el vato La morra se pidaba Fuentes Y el vato se pidaba Ortiz O que es el pedo ahí No la morra se pidaba Ortiz Fuentes Ah ok Es un combinado Ah ya Si si Y la morra la conoces Si pues o sea La topaba así de lejitos Y sabe que Inspiró esa rola No si sabe Si sabe No de repente Si se aguita Me pesa pues que si se aguita Pero pues como Casi salió Ni pedo Ni pedo Este Pues hay un tipo de preguntas Ya Así muy locas Como Te han amenazado de muerte ¿Qué sentiste al saber que te recortaron canciones Acá en el Tecate Península en Tijuana No No nos recortaron canciones Más bien O sea Me estaba diciendo como Mi staff De que Se te va a caer el tiempo Cámara Y ya pues si Me aguanté tantito Y pues ya me fui a Directo a Fuentes Fanny Velázquez dice ¿Por qué estás tan guapo? Pues no me considero Una persona guapa Estoy pirata Pero el escenario Si como que tiene su efecto ¿No? El stage Ah claro Pero pues eso no vale verga Pues es uno de los que vas a conectar Este Ok Bueno pues chido Hay manera de echarnos una rulita Mi querido Si sin pedos Venga Esta es la guitarra que siempre usas O tienes varias Pues Tengo varias Pero esta es la que siempre uso Esta y traigo otra de Sper Pero ahorita no la subimos Pero es técnicamente lo mismo Ok Pero se trompe una cuerda De volarte La cambian Simón Por otra Incarga Y sus beats ¿Qué nos puedes compartir mi querido Ed? Esta Pues traigo lo mismo de siempre Pero me gustaría La de Fuentes de Ortiz Aquí en la oficina Estaría perdísimo Si se arma Ah calo 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 La de Fuentes de Ortiz Tus besos Tus besos dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no Y aquí en la de Fuentes de Ortiz Y aquí en Chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no Tú eres directa Tú eres directa No te llamo Ya me estás cansando Se completa Por favor En la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti Yo pienso en ti Soy inseguro Soy inseguro Cuando dices que me quieres Porque creo que no Cuando bebes caigo Pero sí redondito En tu trampa Y ya dime Si tú me quieres Por favor Y he sufrido Y me he enfedado Tanto por tu amor Y en la noche Que las estrellas salen Yo pienso en ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza no sales Y no lo digo Por mamón Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte tan feliz Eres especial Para mí Dime por qué Me haces sufrir Yo te olvidaré Desde la suerte El señor Dime Y has este Encontrado Morros Que también tocan guitarra Y que te dicen Ah güey yo Me inspiro en tus ondas O Un chingo Y O sea como que En su mayoría acá Como que Les tiraron el chorro Como de hate acá también Porque pues según ellos Como que quieren cantar Como yo y la verga Pero Pues siempre como que Me topo esos morros Y les digo Eh no Pues cámara O sea Que chingón que se ha Inspirado en mí Pero Ustedes Ah no Y aparte O sea Porque pueden hacer Cosas más grandes Pues o sea No como nada más Quedarse en este rollo O sea pueden hacer Cosas todavía más grandes Este pedo es como No puedes hacer algo Que ya está No puedes vender Un producto Que ya se está vendiendo Porque pues no va No va a ser recibido De la misma manera Pero yo sé Que pueden hacer Cosas más chingonas Pues es un buen pedo Oye Te voy a mandar Te voy a hacer una solicitud La cual me puedes mandar Al chorizo Sin ningún problema Este Pero gente que lo pide Eh Dile a Ed Que se canta un corrido Un corrido A ver Ok ¿Cuál puede ser? A ver El de A ver Una canción de De El Camacho Y en Pase de Verga Que nunca Que nunca salgo No voy a Hecho el tema de El Camacho Hola ¿Cómo estás? Espero que bien Me da mucho gusto Mirarte otra vez Mira te presento A mi nuevo amor Ella es la culpable De todo lo bueno Que después de ti A mi me pasó Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuánto Se acabó el deseo De vivir contigo Se secó mi llanto Y la diferencia Es que ahora sí Soy correspondido Con las mismas ganas Y el mismo deseo Que un día te quise A ella la quiero En la misma vida He vuelto a nacer No eres en el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niega sus besos En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Dienas de cariño Que chida la letra Esta que da con madre Ese pedo Fíjate No es Choro Aquí está diciendo Dice Ángel Ibarra Dice ¿Qué es lo que piensa? Por ahí dice ¿Qué es lo que piensa De Ariel Camacho En la música indie? Este Que loco Coincidió ahorita Con ese pedo Este Dice ¿Qué es lo que más La clásica pregunta Que te han dicho mucho ¿Qué es lo que más Te apasiona hacer Aparte de canciones Ah no eso está buena Aparte de hacer canciones Y componer Este Y tocar la guitarra ¿Tienes un Pasatiempo? ¿Tienes otro hobby? ¿O qué pedo? Valer Verga No este No este Dibujo un chingo Me gusta un chingo dibujar Y por ejemplo Los flyers O diseños como De las portadas De los discos Y así Yo los hago Ah cámara Simón Me gusta un chingo Moverle allá El photoshop O sea no soy bueno No pienso que sea bueno Pero me gusta un chingo Moverle ese pedo Dice Natalie Que Ecuador Pese a verlo en concierto Y Bueno ¿No te tiene ya Harto Fuentes de Ortiz? Pues Yo ahorita ya me la curo De repente Así cuando me dicen Como cosas de Fuentes de Ortiz Como Ah si a huevo La compuse en el 88 Después de la guerra Yo sé que Me imagino cosas Que yo entendía Ok Dice aquí ¿Puede tocar su primera canción? Club Master Plata Saludos de Zacatecas No sé que es ese pedo Una canción que dice Es un chingo Ok Este ahora dice Que si Vas a sacar canciones De amor próximamente Pues si son canciones De amor Pero no siempre Correspondido Pero amor Amores No si justo Una canción Que se llama Ensenada Y o sea Tiene como que El pedo De una historia Que quiero ahí Como contar En el próximo álbum O sea Como cuatro canciones Que van a estar Como conectadas Por así decirlo Dice Dile que me lleve A su concierto En Diego Porque sus tickets Están sold out Ja ja Pero Con toda seriedad Me gustaría saber Quien lo apoyó Al inicio de su carrera Y si recuerda Quien fue la persona A quien le cantó Su primera canción ¿Cuál fue esa canción? Eso lo dice Gigi Meneses La persona Que creyó en Messi Como desde el principio Fue Adán Velázquez Es mi productor Ah ok Ese güey Si tenemos una pinche historia Que hay mamona Bien rara Pero bien verga Que chingón Este bueno Pues ya otra vez Otro saludo De Ecuador Eh Dice Jared González Que si puede hacer Un tutorial De sus canciones Bien especificados Está bien pelada Está bien pelada Bueno Este Si pudieras tener Un superpoder ¿Cuál sería? Superpoder A la verga Creo que volar Es el menos complejo Porque por ejemplo Pues leer mente Es como que De repente Si vas a escuchar Acá como cosas Bien pendejas Y así Entonces pues Es descartada Y luego Bueno quien sabe A lo mejor Como ser elástico También estaría chido Así de que Alcanzar cosas Pero pues Subiría un chingo De peso por huevón Entonces también Como que Volar es Volar es la idea Contra producente Ok Volar contestado Ya está La tradición De los miércoles Siguen preguntando Este Que cuando chingados Viene a Chihuahua Chihuahua Dice Emilio González Quiero armar un show Para la final de año Llegando del tour A ver si me queda energía Pero si quiero armar algo allá Dice que Te cuesta mucho trabajo Relacionarte con tus fans Dicen Pues si Porque O sea A veces no sé No sé qué decir O sea Por ejemplo Como cualquier persona En sí No sé qué No sé qué decir A veces No sé qué hablar No sé qué Pues sí Soy como Neoraro Para interactuar Con la gente De repente Ya está Te voy a dejar en paz Mi querido Ed Maverick Siempre agradecido Por el tiempo Y pues muy contento De haberte visto En este Primer evento Acá en el Gabacho Y de leer Todos los comentarios De que ya En todos lados Y todo ese pedo Este Puedes aventarte Pues la de Acurrucar Sí Cámara Esperas en mí Quiero ver ¿Qué piensas tú? Me dijiste ayer Güey cero romántico Tienes que entender No soy un güey básico Aunque no te culpo Hay veces en que Ni siquiera Yo me entiendo Quiero que sigamos Aturrándonos La vida De recuerdos Quiero que me digas Que me quieres Y que me vas a extrañar Mames, no me mires A los ojos Que me vas a hacer Llorar Dime que esta noche Era la última vez Que te voy a abrazar Quisiera que todo Fuera mentira Y de chingazo Despertar Quisiera que todo Fuera mentira Y de chingazo Despertar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero acurrucar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero acurrucar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero acurrucar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero acurrucar Oye, ¿qué se necesita? ¿Qué son los requisitos Para ser un güey básico? No, es que Justo cuando escribí Acurrucar Apenas había cumplido 17 años Y por lo que puse esa frase Fue porque La morrita con la que Con la que yo andaba Este Estaba acostumbrada Como ¿Cómo decirlo? Como que Puro va a tocar Pues puro va a tocar Como tipo medio ¿Buchón o qué? Buchón Por así decirlo O sea, cada día que llegaban Los datos cuando se salía Llegaban por ella En el carro de sus jefes Con Rosas y la chingada Entonces cuando anduvimos O sea, como que Ella pensaba Que yo no la quería Porque Entonces yo no le regalaba mucho Ni era como que muy O sea, aunque parezca que soy Pero no era tan cursi con ella Y así Y Y por eso puse eso como En referencia a los vatos Con los que andaba antes Es como O sea, sí, o sea Como que Ajá, exacto O sea, como que yo no soy así O sea, que me entendiera Y ya, pues Por eso Por eso sabrá así Pero Está medio piratón Sí, no Pues está chido Los morros se identificaron con eso A huevos Sí, claro Cabrón Pero Como que te ya está Medio culero De querer ser diferente Oye Este Un vato me puso ahí Ese vato es como Una mezcla entre Lalo Mora y Jimena Sarriñana No, también aquí dicen De que Valentina Lizardo y Carla Morrison Ah, huevo Está bien Fíjicamente Ed, muchas gracias Rob por tu tiempo No de nada Este Te vamos a estar siguiendo Siempre la La huella Y queremos verte siempre más Oye, vas a ir a Cochela ¿Se puede decir eso? ¿No se puede decir? ¿Es cierto? ¿Mentira? ¿Son rumores? ¿O qué pedo? Pues no tengo la menor idea La verdad No sé No sabría decirle Depende de si voy a ir a tocar O si voy a ir a ver ¿A tocar? Ah, no, pues quién sabe Probablemente vaya a ver No sé Ya me alcanzo Para el boleto ¿Para qué te gustaría? Sería chido ir a tocar allá La neta Es un pinche festivalazo Que Estaría bien Cabrón tocar allá La neta Esperemos que sí ¿Vas a tocar tu canción o qué? Pues si quieren Ah, no, porque Este, una más Una más A ver Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las pedas Siento lo demás Corre y no vuelvas Si quieres Te ayudo a escapar Corre, te sigo Vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje Y no volver Y llegar Uno Tela Coger No importa Vamos a estar bien Vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de pasar No importa todo lo demás Ay, güey, qué felicidad De verte y luego Tus labios Besar Ay, güey, qué felicidad De verte manejar En el carro de tu papá En el carro de tu papá Ahí quedó la ropa de pasar Perdón Gracias En Maverick Nos vemos pronto No te olvides de mí No, todavía Estamos en contacto Y pues cada que llegamos a Los Ángeles Espero que sean muchas veces Porque estamos chingón Aquí andamos Ya está, chingón Gracias, bro